Así es, muy buenas noches y luego de una larga trayectoria y de años batallando contra el cáncer, la actriz y cantante Lorena Rojas falleció el día de hoy en la ciudad de Miami con solamente 44 años. Yo fui diagnosticada con cáncer de seno hace cuatro años y pasé por una situación muy difícil. Dio su último suspiro plácidamente en casa, rodeada del amor de sus familiares, su novio y de sus amigos más allegados. Y así fue como tristemente partió la actriz mexicana, conocida por su papel en novelas como Alcanzar una Estrella, Baila Conmigo y Bajo el Mismo Rostro. Muy linda, muy buena actriz. En el 2008 Rojas fue diagnosticada con cáncer en el mama, por el cual recibió tratamiento hasta el 2010, pero desafortunadamente en el 2012 descubrieron que tenía metástasis en los huesos y posteriormente en el hígado, como nos explicó en su presentación en Noches con Platanito. Tuve una recaída nuevamente hace seis meses y otra vez, ya me monté otra vez al toro y estoy en tratamiento y estoy con muchas ganas, muchos sueños, muchas metas. Hablamos con el doctor Frank Palderrama, que nos amplía sobre este diagnóstico. Siempre se elimina cada célula cancerosa en alguna persona. Este tipo de cáncer comúnmente va a los huesos, va al hígado y va al cerebro. Cuando llega al hígado es bastante delicado porque no hay mucho que se puede hacer para la persona. Que Dios la tenga en su gloria. Su sueño de ser madre se cumplió en el 2013 cuando adoptó a Luciana y fue inspirado por ella que escribió y cantó un disco para niños. Hace solo seis días celebró su cumpleaños número 44. Después de una operación así, de una situación así, la vida no se acaba, al contrario, es otra oportunidad y bueno, así lo quise tomar. Y el último deseo de Rojas es que su hija quedara a cargo de su hermana, la también actriz Mayra Rojas, y de su padre adoptivo. Esa es toda la información que le tengo esta noche desde Panorama City. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches.